Estas jornadas están organizadas ya desde muchos meses atrás, desde marzo, abril, mayo, y ya estaban. O sea, que las fechas no es que hayamos esperado a que haya en una convocatoria de elecciones para elegir esta semana, sino que ya hace bastante tiempo que estaba para la gente que no sepa cómo se organizan con proyectos, charlas y tal, pues bueno, y viendo la categoría de la gente que va a venir a estas jornadas, pues bueno, hay que cuadrar fechas. Muchos de estos personajes suelen viajar al estar, pero no es fácil coordinarlos en una misma semana, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier acusación de... Ha sido una respiración de cerca para unas jornadas y además han montado hoy un mítin para quizá más público. En fin, tampoco quiero auto-justificarme, ¿no? No hace falta entrar en este tipo de debates. Pero bueno, ahora entraremos un poco en lo que el turno de debate. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, podéis empezar a hacer cualquier cuestión. Si no, pues... Yo sí que me preguntaría, Jesús, que cuando la caída de Aguas, se sabe quién era el alcalde, o sale en el libro de Amadeo quién es el alcalde, pero no se dice los nombres de los concejales. No me lo sé ahora, pero son muchos de los que son fusilados en el 26, y los tengo aquí en los años de los que no está en la ley, que si quieres, busco en la página de la ley, porque está en la memoria.